El poder mostrarle a nuestra gente, a nuestro local y lo que se está haciendo aquí real de corazón. Cuarta de tres, uno, dos, tres. Salamacruz! 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 Sal%, saludos de ustedes en Colombia. Salamacruz! 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 ¡A la madre! ¡De qué decir! ¡A la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, para adelante! ¡Ah, ya está! ¡No es que estas son horas de llegar! ¡Armarío, muégano, viejo! ¡Una seguramente es que andaba con la que... ¡Un saludo a la gente de Salama Crew! Con su nuevo disco, Salama Alekhun. ¡A la madre! ¡Gracias! ¡Salaam Alecum! ¡Salaam Alecum! Un saludo para la gente de Salam Alecum ¡Hey! ¡Arriba la música sin fronteras! Salam Alecum ¡Hey! Este es un saludo para ese gran trabajo que se vi en el Salam Alec de Salamacru Pura sabrosura, pura fiesta A Geld A Bascards ών ¡Hola! Soy yo, al gocinio de los Guccifrito Bueno, desde California a Cali, Colombia, quiero desear a mis parceros de Salamacro mucho éxito por su nuevo álbum. Y que vengan acá, a Gringolandia, a hacer cochinadas conmigo. Gracias por ver el video.